Los trabajos se realizan en la zona que se conoce como la Posa del Abuelo sobre la carretera Interamericana Sur en Paso Canoas. Ahí se comenzó con una colocación de alcantarillas que se espera que esté finalizado durante esta semana. El día de hoy se reinician los trabajos en la Ruta 2 en el sector de la Posa del Abuelo, en el sector de Paso Canoas. Se va a hacer una colocación de alcantarillas por parte del Ministerio de las Públicas, gracias a la colaboración también de la Municipalidad de Corredores, que nos ha prestado las alcantarillas para colocarlas. Mientras se da una solución final, que tiene que darla ya finalmente CONAVI, pero por ahora se van a colocar alcantarillas para dar un paso ya de forma normal en la Ruta 2. Esperamos que estos trabajos se finalicen el viernes. Tengamos la posibilidad de ya tenerlo habilitado de aquí al viernes. Se les estará comunicando a todos los usuarios de la ruta cuáles van a ser los cierres, si se tuvieran que hacer cierres en algún momento. Hoy el día de hoy se coordinó junto con el MOB, la Dirección de Emergencias y Acuaductos y el ICE, porque estas dos últimas instituciones tienen infraestructura ahí en ese sitio específico y se coordinó con ellos para poder darle seguridad al agua que tiene acuaductos y a la fibra óptica que tiene el ICE en sitio. Este sector se vio afectado durante las lluvias de septiembre y octubre que se presentaron en esta parte del país.